En el marco de la presentación de su libro Mis Recorridos Musicales Alrededor del Mundo, el chelista mexicano Carlos Prieto hizo un breve viaje a través del tiempo sobre su incursión musical. Sus encuentros con compositores rusos como Dmitry Zostakovich e Igor Stravinsky, o el líder Nikita Rushkov, sus conciertos al lado de Jojo Ma y presentaciones por países como China, algunos de los temas que interpretó el músico mexicano. Al año de edad, aunque de ello no lo recuerdo, me pusieron un violonchelo en la mano y me tomaron una fotografía. Lo que sí es cierto es que empecé a estudiar el violonchelo a los cuatro años de edad, porque era necesario para completar un cuarteto de cuerdas familiar, un violonchelito del tamaño de un violín. Antes de la tertulia musical, el músico ofreció una charla en la que compartió sus experiencias. Recuerdo haber ido a un concierto en donde tuve la oportunidad de conocer a Zostakovich. Conocer relativamente, porque durante el intermedio me acerqué a hablar con Zostakovich. Estuvimos hablando alrededor de 30 segundos y después de 30 segundos, un grupo de guardaespaldas nos separó, quizás porque tenían miedo de que Zostakovich se quedara asilado en México, pero nos separaron violentamente y ya no pude hablar con él. En relación al libro Mis recorridos musicales alrededor del mundo, Prieto indicó que está dividido en tres partes. La primera es una breve historia de la música por México desde la época prehispánica hasta el siglo XXI. La segunda parte aborda sus recorridos por el mundo y la tercera ofrece una serie de reflexiones en torno a autores y músicos con los que se ha relacionado el autor. Con más de 40 años de trayectoria, Prieto cuenta en el texto como el nombre lo dice, sus aventuras musicales alrededor del mundo durante todo este tiempo. Sin embargo, también se da el lujo de exponer brevemente la historia de la música en este país. Con información de Manuel Bello e imágenes de Eric Gómez, Notimex.